Buenas tardes. Buenas. Buenas. Bien. Vamos a y vamos a continuar nuestro nuestro contenido, ¿Verdad? A pesar de que este viernes tenemos la evaluación de la unidad dos, pues ya hemos culminado en sí con el capítulo que nos interesaba evaluar. Entonces, pues vamos a darle continuidad. Nos encontramos en el capítulo cinco. Y pues principalmente vamos a enfocar la tensión en la función Delta de Irak, que técnicamente no es una función. Y pues vamos a comenzar el debate de distribuciones. Entonces, vamos a, digo comenzarlo, porque realmente uno uno no hace el estudio de distribuciones aquí, sino en la clase que se llama teoría de distribuciones. Sin embargo, pues como no todas las orientaciones llevan esa clase, pues por lo menos considero adecuado que tengamos su introducción para saber qué es una distribución. Y pues ya de ahí en adelante, pues si a alguno le interesa estudiar sobre distribuciones, pues lo puedo hacer de forma libre y de forma un poco más llevadera, por decirlo así. Entonces, vamos a tener que empezar a desligarnos un poquito de esa definición de función que normalmente tenemos, que es lo típica. Una función es simplemente una herramienta matemática con la cual nosotros le damos valores y nos devuelve valores. Es como una máquina, en el libro. Es como una máquina en la cual nosotros le damos ciertos números reales y nos devuelve números reales. Eso es como la principal forma de entender una función que podemos conocer, aunque pues también tenemos funciones en varias variables, en las cuales en lugar de darles un solo valor le damos una cierta cantidad de valores o un vector de valores y nos puede devolver o un número real u otro vector de valores. Entonces, pero básicamente eso es lo que tenemos como una función. Algo que si nosotros le damos cierta entrada, nos otorga una salida y pues tiene un cierto sentido que hemos ido construyendo a lo largo de las clases de precálculo y cálculo. Entonces, bueno, en este momento vamos a darle un poquito de atención a otra forma de entender una función. O mejor dicho, una forma de comprender el efecto de una función. Y es que hay conceptos que tienen sobre todo una interpretación física que son bastante interesantes que son las densidades. Entonces no sabe algunas funciones tienen una representación física de densidades ¿Ok? Entonces las funciones que realmente significan densidades como tal no tienen un significado específico punto por punto pero si nos interesa saber los promedios pues por ejemplo bueno, ya voy a llegar a los ejemplos pero les voy a dar un poquito por aquí estas funciones no tienen significado físico de forma puntual sino que solamente en ciertas regiones o y y o o o o promedios y pues hemos más o menos ido platicando sobre una cierta función de este tipo aunque no le hemos dado mucho énfasis y es que algunos ejemplos de este tipo de funciones o este tipo de densidades la primera es la densidad de masa en el problema de la ecuación de la onda cuando nosotros intentábamos hacer el análisis físico y hablamos de una de la densidad de masa de la cuerda pues en sí nosotros supusimos que era constante por fines de de simplicidad pero en general la densidad la densidad de la cuerda podía ser no constante podía variar de un lado a otro lo típico es que esta densidad de masa sea una función continua claramente lo normal lo que se espera es que si cierta concentración de materiales en un cierto punto es diferente a otro pues haya una transición continua de uno a otro eso es lo que normalmente se espera entonces la densidad de masa suele ser una una función continua sin embargo si yo tomo una densidad de masa por ejemplo y llamo f de x que sea mi o f de x y z que sea mi densidad linea o perdón mi densidad de masa en un cuerpo densidad de masa en un cuerpo entonces resulta que el valor f de 0 0 0 no significa realmente nada físicamente no es la masa del cuerpo en el punto 0 0 porque al final de cuentas si usted ubica un solo punto en todo el espacio pues como solo es un punto un punto no tiene en sí una definición de muy clara verdad pero pues es algo que no tiene ni no tiene ni ancho ni largo ni profundidad eso es lo que es una forma de que podríamos entender un punto entonces como un punto podría pesar algo en realidad realmente el punto como tal no pesa nada sin embargo y bueno antes de decirles eso esto no tiene interpretación física sin embargo un integral sobre algún volumen por ejemplo un cuadradito alrededor de 0 0 de la función f de x y z esta integral de volumen en sí esto representaría la de la masa del objeto o la masa por lo mejor dicho de todo el pequeño volumen b que estamos construyendo esto como tal es la masa del volumen b entonces eso suele suceder en algunas aplicaciones físicas que la función como tal no tiene una interpretación que sea que sirva de algo al evaluarla en cada punto pero si tiene una interpretación cada vez que la integramos sobre ese auto dominio la densidad de masa es un ejemplo de ello porque por ejemplo nosotros hicimos en algunas situaciones la masa por ejemplo de un pequeño trozo con distancia delta distancia de x entonces la masa de la cuerda tenemos algo así tenemos la cuerda y en un pequeño una pequeña sección de la cuerda de longitud de x la masa de este pequeño espacio era igual en sí a la integral de la densidad de masa en esta región de aquí que podemos llamarla un l porque no no tenemos parametrizado de donde a donde va entonces esta porcióncita de aquí la voy a llamar l y pues en sí la masa de este pequeño trocito es la integral de la función de densidad de masa a lo largo de este pequeño de x de aquí digamos que puede ir desde a hasta b por ponerle unos números aquí y entonces a partir de eso nosotros podíamos trabajar en en por decirlo así cuestiones como la velocidad la aceleración la energía y todo eso que hicimos en el capítulo anterior entonces hay algunos conceptos físicos que requieren de ser integrados para que tengan una una interpretación real la densidad de masa es un ejemplo de ellos otra interpretación es la temperatura y lo vamos a reforzar esto cuando veamos la ecuación del calor porque en sí nosotros cuando determinamos la temperatura no la vamos a determinar en sí en un determinado punto y esa es una creencia que es un poco complicada de 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 esclarecer al principio y es que la temperatura realmente no se mide en un punto del espacio se mide en una región si usted por ejemplo usa de esos termómetros que hay en algunos locales en los cuales le toman la temperatura para ponerle un poco de gel realmente no miden la temperatura en el específico punto donde usted coloca la mano que está perpendicularmente abajo del sensor sino que es en una región alrededor de ese punto le toma la temperatura entonces realmente la temperatura también la forma en la que normalmente uno la la calcula es en forma de densidad en el exacto punto del espacio en el que la estamos considerando realmente no tenemos una temperatura sino que en una una cierta región es que tenemos una temperatura entonces este es otro ejemplo de un poco menos familiar pero un ejemplo de algo que nosotros interpretamos más como una densidad ok y hay otro un tercer ejemplo que este es el que probablemente más familiar seamos es la función de densidad estadística o sea una función de densidad de una de una distribución ok entonces esto dependiendo de cuántas variables tenga vamos a tomarlo de de que dependa de una variable entonces f de x es la función de densidad de una cierta distribución en estadística entonces para fines de probabilidad que es la parte que nos interesa en estadística pues f de 5 o f de 0 o f de 1 no representan nada de probabilidad o sea son eventos de probabilidad cero para una para una variable continua entonces realmente f de 3 por ejemplo representa la probabilidad de que la variable x la variable aleatoria x sea igual a 3 pero para una función de con distribución continua pues esto es igual a 0 realmente no aporta nada la f como tal bueno aquí no es exactamente igual porque si esto nos daría que la función es idénticamente 0 y no es exactamente así voy a poner algo así como que está relacionado entonces pero que si tiene sentido en términos de probabilidad la integral de f de x en un cierto intervalo eso si nos daría la probabilidad de que la variable aleatoria pertenezca a ese intervalo entonces esa es otra noción y probablemente la más familiar que tengamos sobre funciones de densidad que son funciones que al evaluarlas en el valor específico no representan de algo de interés pero al integrarlas sobre cierta región o sobre toda la región sobre todos los reales si tiene una interpretación práctica y pues bueno con esos tres ejemplos creo que podemos dejar ahí esa discusión de que es una función de densidad y que es lo que vamos a estar trabajando y pues bueno ahora la cuestión es entonces si realmente no nos interesa el valor de la función en cada punto sino las integrales entonces planteo la siguiente pregunta suponga que conocemos el valor de la integral de f de x sobre el sobre s para todo conjunto s entonces la pregunta es ¿conocemos f de x? podemos conocerla podemos determinar el valor de f en cada uno de los puntos esa es la pregunta que nos hacemos ok entonces realmente podríamos llegar a decir que sí que sí conocemos la función o sí podríamos conocer la función en todos los puntos con una pequeña restricción ok entonces y la respuesta es que sí excepto una cantidad pequeña una cantidad de conjuntos muy pequeña y pues bueno aquí con muy pequeña realmente lo que estamos diciendo es que es tan pequeño que prácticamente no tiene medida o sea que el intervalo como tal no tiene longitud o sea que prácticamente nosotros con si conocemos la integral de f sobre todos los conjuntos s nosotros podemos conocer el valor de la función en casi todos los puntos por decirlo así en los que no los conocemos son en determinados puntos que pueden estar distribuidos por toda la recta entonces para ser más concisos ok por ejemplo es posible conocer f en todos los puntos o en todos los números reales excepto en una cantidad finita de ellos y para ir un poco más al grano voy a ir direccionando un poco las preguntas de qué depende en cuántos puntos no conocemos la función o sea cómo podemos saber cuáles funciones podemos conocerla completamente en cuáles vamos a tener una cantidad finita de puntos en los cuales no podemos saber cuánto vale f y prácticamente qué define en cuántos puntos no podemos conocerla y de lo que depende son de discontinuidades son las discontinuidades las que nos generan esas pequeñas incertidumbres aquí o sea si la función es con f que fuese continua prácticamente podemos conocerla en todo punto y creo que se me ocurre cómo esta parte no es parte de la exposición del libro pero a ver creo que se me ocurre cómo podríamos hacerlo porque bueno se me ocurre algo así no estoy seguro porque como les digo esto se me acaba de ocurrir ahorita solo razonando pero pues si yo tengo la integral de pds ds desde menos infinito a s yo lo conozco y también se la integral de menos infinito a más infinito df ds ds aunque no de esto debería dar cero así bueno mejor no 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 damos caso a eso es que fue algo que se me ocurrió en sí y no tengo sustento de ello así que mejor no lo pongo a inventar acá lo voy a pensar y pues en todo caso se les digo en otra clase ok entonces les comentaba que de lo que depende en sí de las discontinuidades porque tengamos en cuenta las siguientes dos funciones considere f1 de x que sea x cuadrado y f2 de x que sea esta función seccionada que sea x cuadrado para x distinto de 0 y que sea igual a 7 para x igual a 0 entonces resulta que si usted calcule la integral de f1 en cualquier intervalo que usted quiera y usted calcula la integral de f2 en ese mismo intervalo las respuestas son la misma aunque las funciones sean diferentes básicamente porque si yo me doy la integral desde a hasta b de f1 de x esto es la integral desde a hasta b de x cuadrado y realmente yo podría escribir esto como la integral desde a hasta 0 de x cuadrado de x más la integral desde 0 hasta b de x cuadrado de x y en este intervalo de a hasta 0 y de 0 hasta b la función es distinta de 0 así que realmente en esos dos intervalos esa función es f2 de x perdón aquí el primero era desde hasta 0 y la otra desde 0 hasta 2 y pues uniendo estas dos integrales que tengo aquí tengo que es la integral desde a hasta b de f2 de x de x así que como pueden observar estas dos integrales tienen la misma integral perdón estas dos funciones tienen la misma integral de a hasta b aunque como funciones son diferentes y eso es a lo que nos referíamos arriba realmente la función podemos conocerla casi en todos los puntos sin embargo pues en algún tipo de si la función tiene algún tipo de discontinuidades entonces podríamos no llegar a reconocerlo ok entonces técnicamente estas dos funciones caerían como enfrascadas dentro del mismo conjunto de funciones por decirlo así sería un conjunto de funciones que son todas parecidas de cierta manera y pues ahí es donde entran unos conceptos un poco más avanzados que nos mira en análisis real y en la clase de teoría de distribución que se conoce como medida y en teoría de la medida entonces prácticamente lo que estamos lo que estamos diciendo es que estas dos funciones son iguales casi en todos los puntos lo que significa decir que son iguales casi en todos los puntos es que hay conjuntos de medida cero se llama en los cuales las funciones son diferentes y prácticamente en el lenguaje de teoría de la medida cuando dos funciones tienen o son iguales o mejor dicho son distintas en conjuntos de medida cero es prácticamente como que fuesen iguales que las pocas diferencias que hay en la práctica no 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 aportan mucho en sí en el contexto de teoría de la medida que teoría de la medida en sí lo que busca es hacer una extensión de la integración normal la integración de rimaniana que conocemos entonces por ahí más o menos van las cosas de buscar extender la forma de integración que nosotros hacemos convencionalmente y pues estas dos funciones en términos de integrales son prácticamente la misma aunque punto por punto sean diferentes entonces esa es la la moraleja que queremos dejar ahí que existe una forma de analizar funciones a partir de integrales o solamente viendo sus integrales entonces lo que hay que discutir ahora es qué tipo de discontinuidades son las que me dejan funciones que son equivalentes por decirlo así al momento de trabajar con integrales y es que esta discontinuidad que vemos en la función f2 es una discontinuidad removible eso lo estudiamos en cálculo 1 entonces este tipo de discontinuidades removibles si me permite establecer que las funciones o que esta puede ser equivalente a una función continua en cuestión de de integrales como tal sin embargo las discontinuidades como las que se presentan en estas dos funciones que voy a poner ahora entonces estas son funciones con discontinuidades esenciales o sea por ejemplo esta f2 no perdón f3 que es menos 1 cuando x es menor que 0 que es 1 cuando x es mayor que 0 y que es 7 cuando x es igual a 0 esta función tiene una discontinuidad esencial de salto aparte de una discontinuidad removible que es aquí en el x igual 0 pero aquí hay discontinuidad de salto es una discontinuidad esencial y tenemos esta otra función f4 que también es una función seccionada que es igual a 1 sobre el valor absoluto de x para x distinto de 0 y que es igual a 7 para x igual 0 esta pareciera inicialmente que es una discontinuidad removible porque el único valor en el que no es igual en el que difiere es en x igual 0 sin embargo en ese x igual 0 sucede una cosa y es que aparte de arriba donde se concentra en la mayor parte de valores pues no tiene un límite cuando x tiende a 0 sino que más bien se va infinito infinito positivo esto es una discontinuidad discontinuidad un minuto vamos a ver esto se le suele llamar bueno técnicamente no lo conozco con el nombre de discontinuidad aunque es una discontinuidad esencial pero lo que se suele decir aquí es que la función explota la función te comillas explota en x igual 0 eso de explota quiere decir de que f de x f de x tiende a más o menos infinito cuando x tiende en este caso a 0 entonces las discontinuidades cuando la función explota y cuando son una discontinuidad de salto ese tipo de discontinuidades no caerían dentro de la categoría de ser funciones que son equivalentes para integrales el cual no no le pongo en sí un nombre porque solamente la noción la que estamos trabajando pero pues este tipo de discontinuidades no nos permiten que establecer este tipo de relaciones como la de arriba y las integrales de las dos funciones sean la misma excepto en una cantidad finita de puntos obviamente aquí la forma de construirlos tampoco ayuda pero pues y es solamente para recordar la parte del tipo de discontinuidades y cuáles son con las que vamos a trabajar principalmente ok ahora estamos hablando de integrales nos conviene definir dos cosas cuando una función es integrable necesitamos tener claro cuando podemos integrar una función entonces fíjense bien una función no la podemos derivar perdón no la podemos integrar o mejor dicho la definición no es una función cuya derivada es la función original esa no es la definición de integración aquí entonces una función es integrable entonces nosotros decimos que f f f de x definida en r es integrable si la integral de menos infinito a más infinito del valor absoluto de f de x es una cantidad finita eso es una función integrable no depende en ningún momento de si la función tiene derivadas o no si el resultado de esta integral es finito la función es integrable ahora una función localmente integrable es una función que cumple esa misma propiedad pero solamente en un intervalo en un intervalo específico un intervalo no impropio es decir en un intervalo que no tenga términos infinitos entonces decimos que f de x definida en los reales es localmente integrable 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 si la integral de a b del valor absoluto de f de x de x es menor que infinito para todos a y b tal es que a es menor que b esto esto último de x es solamente para que esta integral sea positiva ya que si esto se si esto fuese integral negativa y o sea el resultado negativo siempre cumpliría esto por mucho que se fuera infinito lo que queremos es que el resultado del integral nos dé positivo entonces si la el valor absoluto de la función se puede integrar de a a b y el resultado es un número finito entonces es localmente integrable y si más aún esos números a y b pueden hacerse tender a infinito entonces la función es integrable ya no localmente sino que completamente integrable ok entonces son dos nociones que necesitamos tener claras porque podemos tener la concepción incorrecta de que una función es integrable si al derivar la integral el resultado será la función original lo cual no es precisamente cierto entonces vamos a empezar la discusión de la función delta de Dirac ahora también nos vamos a empezar a conocerla y vamos a ver por qué no es en esencia una función entonces vamos a empezar dependiendo la función entre comillas delta de Dirac que por cierto poquito de historia si no saben quién es Dirac Paul Dirac en sí no es un matemático es un físico premio nobel de física de hecho que pues trabajó vamos a decir de forma cercana a Einstein no digo que fue su colega sino que en esos tiempos y trabajó de forma cercana a Einstein y pues él tuvo una visión que nadie tuvo y es trabajar cosas que no eran funciones pero las trabajó como si fueran funciones y él en ese tiempo era el único que entendía cómo es que eso tenía eso funcionaba hasta que vino Lorenz Schwartz y logró darle un sentido le logró explicar a todos los demás matemáticos cómo es que tenía sentido y les explicó que no se trataban de funciones lo que él estaba haciendo es algo más general llamado distribuciones entonces ahorita vamos a conocer con qué función es la que trabajó Dirac que todo lo que decía con esa función a él le salía los resultados experimentales que tenían que ver con esa función todos eran certeros pero nadie entendía por qué le salía porque eso no era ni siquiera una función entonces vamos a empezar primero en ponernos en los pies de los matemáticos y físicos anteriores que no entendían ni siquiera por qué esto era una función y luego pues vamos a ponernos desde la perspectiva de Schwarz que logró entenderlo ok entonces definamos la función entre comillas delta 0 de x de modo que delta 0 de x será una función que es igual a 0 para todos los x distintos de 0 y para x igual a 0 el resultado era vamos a llamarlo así un infinito conveniente vamos a dejar lo dejamos así escrito con palabras porque si yo coloco aquí más infinito se genera una serie de irregularidades porque eso de con un infinito conveniente lo que significa es esto quiere decir que la integral de menos infinito a más infinito de la función delta de Dirac sea igual a 1 y permítame pero realmente él lo propuso así para todo a mayor que 0 este integral de x es igual a 1 o sea que de alguna forma esta función que es discontinua pero tiene una discontinuidad removible porque solamente es en un punto en el cual no es continua y lo demás pues si yo colocara que aquí es 0 tendríamos la función constante 0 y ya pero resulta que de alguna forma este infinito conveniente que está aquí cumple que al hacer esta integral el resultado de 1 en un principio es como prácticamente imposible intentar imaginar eso con los conceptos de cálculo que tenemos concebidos hasta ahora porque perfectamente yo si aquí tengo un valor en específico yo podría separarla podría yo separarla la integral desde menos a hasta 0 y luego desde 0 hasta a la primera integral daría 0 por esto la segunda integral también daría 0 como es que esto da igual a 1 y pues yo le podría decir y tiene razón y es que esto lo que sucede es que no es una función por eso es que todas las nociones típicas que uno podría imaginarse o las propiedades que uno podría aplicarle a esto se contradicen mutuamente porque esto no es una función la cuestión es que Dirac dijo esta es una función que me hace o que hace que al integrar cumple esto y a partir de eso yo puedo desarrollar todas estas ideas pero pues nadie la entendía entonces pero inexplicablemente cada vez que sometía a prueba su razonamiento con respecto a las aplicaciones que era lo que le interesaba nunca fallaba entonces ¿cómo es que algo que está mal puede arrojar algo que está bien? entonces ese era el dilema en un principio y más aún tenemos otra propiedad relacionada con esta última sucede que dada cualquier función que vamos a llamar phi porque la función phi continua en menos a a resulta que la integral de menos a a de la función delta de Dirac por la función phi evaluada en x el resultado es phi de 0 ok ok o sea que si yo tengo una función y la integro en el intervalo de menos a a para cualquier número a junto con la función delta de Dirac lo que hago es evaluarla en 0 ese es el resultado de que esta es una de las reglas que él define para su nueva función yo no le multiplico nada asumo que la función es 1 así que 1 evaluada en x igual 0 sigue siendo 1 y en general para cualquier función continua al multiplicar phi de x por la función delta de Dirac e integrarla en este intervalo de aquí pues el resultado es phi de 0 ok entonces realmente si nosotros nos ponemos a pensar esto de aquí no lo hace ninguna otra función si intentamos construir algo parecido a esto realmente no lo vamos a encontrar es posible que si nosotros nos damos una función particular podamos encontrar una función específica que cumpla lo mismo pero estoy hablando en general una misma función delta sub 0 de x que cumpla que para cualquier función phi esta integral se cumpla eso no lo cumple ninguna otra función ok entonces estas son como más o menos las reglas que tenemos para la función delta de Dirac pero pues intentemos ver una pequeña situación entonces ¿qué pasa? si definimos que la delta de Dirac se vea así que es como realmente se encuentra definida en algunos libros entonces bueno si nos vamos a nuestra concepción original pues entonces podríamos decir que dos veces la función delta de Dirac es igual a la función delta de Dirac porque si yo multiplico dos por cero me da cero y dos por infinito me da infinito ok entonces realmente podría decir esto más aún yo podría decir esto para cualquier constante positiva que c por la delta de Dirac va a ser igual a la delta de Dirac para c mayor que cero pero si usted se pone a pensar si usted cambia aquí la delta de Dirac por un dos por un dos delta de Dirac entonces en teoría el dos podría salir del integral y le quedaría entonces el integral igual a dos no igual a uno así que estos no pueden ser iguales pero si lo definimos de esta forma entonces sí por eso es que el principio no lo definimos como un infinito aquí porque si lo colocaba infinito permitía que estas dos cosas sucedieran pero esto no tiene no contrasta con lo que estamos diciendo en esta propiedad y en esta propiedad entonces no podemos colocar un infinito aquí al menos no de forma como el infinito se interpreta ok entonces bueno si nos centramos solamente en que en creerles de momento y decir ok hay una función muy rara pero que aparentemente funciona la cual su integral en cualquier intervalo que contenga el cero es igual a uno y que al multiplicarse por cualquier función continua en un intervalo que contenga el cero el resultado es evaluar la función en cero quedémonos hasta ahí intentemos no comprender cómo se define pero sí el efecto que tiene la pregunta es realmente aparece en la práctica es decir vale la pena considerar algo tan poco ortodoxo y la cuestión es que sí esta función probablemente no la conozcamos porque es una función muy trabajada pero posiblemente en la clase de cuestiones diferenciales ordinarias es posible que en el momento de la transformada de la plaza haya podido estudiar pero es la función de Heaviside esta función de Heaviside se define tan sencillamente así es una función que es cero para los x menor que cero y es uno para x mayor igual que cero creo que en ecuaciones diferenciales ordinarias le llamaban función de escalón unitario pero en sí es la función de Heaviside ahora teniendo esta función como tal cuál sería la derivada cuál sería la derivada de Heaviside de Heaviside si nos vamos punto por punto H' para los x menores que cero el resultado sería cero de hecho para los x estrictamente mayor que cero la derivada también sería cero así que esto realmente es cero para x distinto de cero y qué pasaría en x igual cero en x igual cero la derivada como hay un como la derivada lateral izquierda y la derecha son distintas aquí está indefinida pero ok de momento consideremos eso la función es una función discontinua por lo tanto esperábamos que tuviese puntos donde no hay derivada tenemos una función discontinua la cual derivamos punto por punto y nos dio una función que tiene puntos donde no está definida ok de momento todo es esperable ok ahora qué pasaría si nosotros estudiamos no la derivada y no la integral de hdx pero la integral vamos a hacerlo un poco más un poco más interesante no vamos a considerar solamente la integral sino la integral multiplicada de h multiplicada por una función ok entonces permítanme estamos por aquí ok ok vamos a decir así sea pi pi una función de clase c1 o sea es continua con primera derivada continua que es idénticamente cero ok de hecho aquí es 1 Es decir, fuera del intervalo De menos uno a uno La función es idénticamente cero ¿Ok? Entonces Definamos F de x Como la integral De menos infinito Más infinito De h de x menos y Por phi de y Y la derivada es Con respecto a y Esto como tal Si lo recuerdan un poquito De la teoría de cuestiones diferenciales ordinarias Esto se parece bastante a una convolución Realmente Y de hecho lo es Pero bueno Más allá de que sea una convolución No aporta mucho más en esta discusión Así que Un momento solo lo vamos a dejar ahí Y la cuestión es Resulta Que esta función de aquí Es Continua Y tiene primera derivada Ok La pregunta es ¿Cómo es posible si esta función h Es discontinua? Bueno Ahí está la magia Resulta que esta función Es continua Y tiene primera derivada continua Entonces vamos a intentar Vamos a intentar demostrarlo Aunque creo que no nos va a quedar chance Pero Me voy a dejar empezada la discusión Entonces Intentemos encontrar Intentemos encontrar F' de X Ok Entonces Primera forma Porque vamos a intentar dos Primera forma Que vamos a intentar Pecular la derivada Es intentar meter La derivada A la integral Ya que sea la integral Desde menos infinito A positivo infinito De la derivada De h La función de Heaviside De X menos Y Con respecto a X Por phi de Y Ok ¿Qué sucede en este caso? Pues Técnicamente Esta función de aquí Al derivarla Lo que hicimos aquí arriba La función es cero Prácticamente en todos los puntos Pero es Indefinida O podremos incluso Llegar a decir Infinito Que la derivada Es infinito En X igual a cero En X igual a cero Ok Entonces Prácticamente aquí Lo que tendríamos Es que Ep prima de X Sería igual a cero Sería igual a cero Bien 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 Entonces Creo que vamos a hacer Un pequeño paréntesis Antes de esto La cuestión está En que esta función de aquí Vista como función de Y Es prácticamente cero Excepto para Y igual a X ¿Cierto? Para Y igual a X Entonces ¿Qué podemos hacer nosotros aquí? Esta integral En teoría Podría separarse De menos infinito Hasta X Y de X A más infinito Y como el integrando Sería cero En esos dos intervalos Esta integral Sería cero Y entonces Significa que Esta función de arriba Es constante Es el detalle Y pues Resulta que La respuesta Es que no Pero pues Ya tenemos La hora encima La segunda forma Vamos a dejarla Todavía pendiente Para mañana Solamente que Bueno sí Vamos a quedarnos Hasta aquí Porque no tenemos Más tiempo Para seguir discutiendo Sobre esto Porque falta Un pequeño detalle Pero bueno Entonces Mañana vamos a seguir Esta discusión Sobre Intentar encontrarle Sentido A la nueva función Que queremos introducir De la función Delta de Irak Y pues Vamos a quedarnos Hasta aquí Si hay alguna pregunta Antes de que terminemos Ok Entonces Seguimos trabajando Esta mañana Bien Feliz tarde Gracias Lee Igual Feliz tarde Gracias Feliz tarde